Soy víctima de un cielo azul Y una nueva juventud que no deja que la trate Vi mis torres caer y algunas sombras desaparecer Pensaba que era tarde La vida de hoy no es un jardín, es una lucha por sobrevivir No dejar que te mate Buscando en alguna parte lo que dejaste de sentir Rueda y sigue este sol que un día se apagó No dejes que te apague No crees que son tu prisión No apaguen ese amor No dejes que se apague Viste tu sangre florecer Aunque lo hiciste sin querer Tu amor nunca fue cobarde Es tan difícil de entender Y eso lo sabes muy bien Lo sabes mejor que nadie Tantas chapas, motos y casas Son lo que ocupan hoy Son lo que ocupan hoy mi aire Y eso lo que ocupan hoy mi amor No dejaste de sentir Enozcarte Y en vez de continuar Lo que ocupan hoy mi amor Lo que ocupan hoy mi amor Estas chapas, motos y casas No parten hoy mi amor Lo que ocupan hoy mi amor No dejen que se apague Recuerda y sigue este som Que un día se apagó No dejes que te apague No dejes que son tu prisión No apaguen ese amor No dejen que se apague No dejes que te apague No dejes que te apague